Mi amor Este saludo va para toda la gente De Rancho Pastor Y va para mi cuñado Feliciano Melo Y su talento musical Y eso El saludo también Va para el amigo Ricardo Vega De Aguebutla Peras Música Música Y el saludo también Va para el amigo Serafín González De San José Peras Música 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 ¡Gracias!